Música Estamos aquí por primera vez participando de la feria de la Copronar Estamos participando justamente en esta ocasión de nuestra división agrícola Como podrán ver nuestros productos Y queriendo potenciar todo lo que es nuestra línea de purificadores de agua Tenemos los purificadores desde lo más sencillo como podrás ver Hasta lo más complicado que son los tanques industriales Somos expertos en purificación de agua a través de los diferentes procesos de purificación Aquí tenemos los purificadores desde lo más sencillo Hasta pasando por los bebederos, por los tanques industriales Tenemos también pequeños dispensarios de agua potable, personal Y bueno, básicamente contamos con todos los tamaños Entonces para cada tipo de necesidad ¡Gracias!